Yo me voy a quedar con estos strident acá y vamos a ir con la Ale que está en alguna parte del estudio. Ahí está, eso, vaya, a la Ale, vaya, viene, la recibo, venga ya Ale para acá. Muy para allá entonces. Como te vi que está ahí, es que estaba esperándote por Rodri que me llamaba. Lejos estaba, pero no importa. Estaba muy lejos, bueno. Oye, vamos a ir a ver esta nota que yo les contaba al principio, te contaba a ti, a la gente en la casa, que fui a Los Valledores, lo recorrí completo, pero en nuestra primera parte de la nota les vamos a contar un poquito de la historia de Los Valledores para que usted sepa dónde va a comprar. Es una historia muy bonita, así que ponga mucha atención. Maravilloso lugar, vamos. Nació hace 51 años con un pequeño grupo de feriantes que fueron expulsados de otros mercados. Comenzaron vendiendo lo simple, un poco de lechuga, tomate y palta. Con el tiempo fueron creciendo y así llegaron más puesteros con otros productos y ofertas. Aquí se guardan miles de historias de esfuerzo, de emprendimiento y de vida. Días y noches de ardo trabajo que convierten a Los Valledores como el mercado de abastos más grande del país y el tercero más grande de Latinoamérica. En Pedro Aguirre Cerda se ubica el recinto con mayor volumen de comercio. Los camiones llegan a las 10 de la noche con grandes cantidades de verdura y cajones de fruta para terminar su venta a las 5 de la tarde del día siguiente. Nueva York es una ciudad que funciona al revés de los mortales. Usted es una ciudad que parte a las 10 de la noche y termina a las 5 de la tarde. Comprenderán que todo el movimiento de lo que es el flujo de camiones, compra de los feriantes y toda la gente que tiene almacenes y minimarket está acá desde muy temprano comprando para llegar obviamente temprano al día siguiente y abrir con la mercadería fresca en su lugar respectivo de trabajo. No solo frutas y verduras. Más de 3.000 personas circulan día a día en búsqueda de otro tipo de comercio. Abarrotes, frutos secos, carnes, legumbres, alimentos para mascotas, productos de limpieza, paquetería, entre otros. Productos con precios al por mayor realmente económicos, una buena alternativa para comenzar un negocio y abastecer un local del rubro que usted quiera. Estamos hablando de una gran ciudad, de un gran lugar, que también invitamos a la gente que venga a conocer, que vea lo que es lo mayor, que sepa lo que se saca y obviamente comparar los precios porque aquí tenemos precios muy bajos. Siempre comprar por mayor vale la pena y tiene un ahorro importante de hasta casi un 60% del precio final. Un mercado con más de 30 hectáreas y más de 1.200 locales para recorrer. En Loballedor se trabaja las 24 horas del día y es que es una verdadera ciudad. No solo vende hortalizas sino que también cuenta con restaurantes, food trucks, farmacias y hasta tiene su propio banco. Dentro de acá en Loballedor tú vas a encontrar siempre farmacias, vas a encontrar bancos, vas a encontrar también muchos restaurantes, vas a encontrar también hasta paramédicos en caso de que tenga algún tipo de emergencia médica. Obviamente tenemos que estar conscientes también de tener a clientela y estar dispuestos a entregar el mejor servicio porque tenemos gente que prácticamente vive acá en Loballedor. Entonces, para que esto funcione y para que esto esté funcionando bien todo el tiempo es necesario estos servicios que estén ahí las 24 horas disponibles para todos. Parte importante de Loballedor son las distribuidoras para barroteros. ¿Quieren emprender con un minimarket, un almacén? ¿Necesita abastecer su negocio? Bueno, pongan mucha atención porque a continuación haremos un recorrido por las distribuidoras mayoristas con las mejores ofertas para su negocio. Ahí está Mercado Mayorista Loballedor con esta tremenda historial. Tú los conoces, ¿o no? Los conozco a todos. Son amigos. Sí, Marcelo Araya y el cliente de comunicaciones, ahí está velozo. Velozo, estuvimos hablando con él. Oye, Loballedor es una verdadera ciudad, o sea, el dato para la señora en la casa. Usted puede llegar allá a las 10 de la noche y ya van a estar los camiones ahí mismo en el centro de Loballedor sacando las lechugas, los tomates, las paltas, sacando todas las verduras y las frutas, las cajas de fruta. Ahí a las 10 de la noche. Esto funciona toda la noche, Rodri. Que no lo conté tanto en la nota, pero funciona toda la noche hasta las 5 de la tarde del otro día. Así que usted es una verdadera ciudad. De noche funcionan los restaurantes, hay bancos, hay farmacias y hay hasta una ambulancia por si a alguien le viene un patato. Eso es, la ciudad viva está de noche, ahí está con el mercado, ahí está en Nueva York. Después de la tremenda exploración que hiciste, Ale, vamos a hacer un brindia. Amigas, amigos, es importante reflexionar que el secreto no se puede contar, pero se puede sentir en su intenso aroma, en su espuma perfecta y en su sabor único. Este es el secreto peruano sour, el secreto del chef peruano. Si no lo tienes en tu botellería, búscalo, siempre alguien busca algún secreto peruano sour. Ahí está, eso es. ¡Qué rico! Todo bien. ¿Estás bueno? Yo ya soy mayor de edad ya, así que... Hasta la noche, sí, tú eres mayor de edad, así que puedes disfrutar este secreto peruano sour. Oiga, amigos, les quiero contar que después ya vimos esta primera parte de la nota donde contamos un poquito la historia del bañador, pero en la segunda parte le voy a tener un recorrido por las distintas distribuidoras para que usted conozca los productos. Y lo más importante, lo que a usted le gusta, que yo sé que le encantan, los precios. Buenos precios, buenas ofertas, buenas promociones, para que usted pueda abastecer su negocio, su local, su almaceno, o si no, en la casa, pues, para que llene la despensa. Ya, bien, excelente. Nos vemos un ratito más, Ale. ¡Gracias!